hola a todos bienvenidos al canal saludos les está hablando dragon y el día de hoy vamos a hablar sobre el set eleanor sobre los componentes que tienen los más fuertes para que tomen como ejemplo el set que tiene draona con el que está enfrentando los últimos escenarios que son los del 12 5 12 6 y el 12 7 como ya saben estos escenarios requieren una fuerza bastante elevada para poder pasarlos y un equipo y vamos a tomar ejemplos su set y que vean que es lo mejor que tienen que usar para que puedan desarrollarse en el juego también para que aprendan a seguir el ejemplo y puedan conseguir los objetos y aprendan cuáles son las piedras que valen bastante así que continuamos bueno vamos a empezar en ver lo que tiene el set comenzando que yo uso el set violeta o morado ya para los que entiendan algo muy claramente hay tres colores el rojo y azul y morado que muchos dicen que es para pvp pero también se puede usar para escenario es el más económico y es algo que uso para no gastar tanto ya que el rojo y azul requieren bastante dinero y bastante tiempo para poder armarlos muy fuerte así que vamos a tomar el set más barato pero ya saben si eres ataque físico el rojo si eres ataque mágico el azul pero los componentes son los mismos solamente que el costo va a ser muy elevado y exageradamente así que vamos a continuar para empezar la parte principal es el de acá que están viendo absurdo impacto daño recibido más dos de valor de refuerzo ya la pregunta que siempre me dicen que es valor de refuerzo el valor de refuerzo se aumenta por el nivel de la mejora en este caso más 10 el set el en este caso si es más 10 más 10 con el más 2 sale 12 12 por ciento de daño al impactar o recibir impacto o sea como sea vas a tener 12 por ciento de daño a todos los golpes que tú hagas o habilidades ahora la otra parte más esencial son el daño crítico esto en particular si tú no tienes la mejora más 10 no vas a tener los tres slots el primer slot es con más 0 hasta más 8 cuando lo tienes con más 9 el set se te va a otorgar un slot adicional y cuando lo tienes más 10 puedes tener los tres eso es también en claro y muy importante el set eleanor requiere tener el más 10 para poder explotar su máximo potencial es por esa razón que yo uso el set morado porque lo único que me ha costado este set solamente son las mejoras las mejoras de más 10 están en de 2 billones a 3 billones así que para que sepan la diferencia de rojo y azul el valor de refuerzo está muy caro exageradamente 32 a 3 billones o 5 billones dependiendo de la exigencia y los daños críticos a diferencia del violeta estos están entre 100 a 500 o dependiendo pero por allí está el valor no sé si va a variar dependiendo que pase el tiempo y el vídeo quede obsoleto así que más o menos tienen allí alguna referencia pero ya saben pónganle en 3% de daño crítico que es el valor más buscado y que le va a dar mucho daño una vez que tienen estos cuatro para tener mucho daño de allí ya por conocimiento del personaje es el cuadrado que es la habilidad que usa la habilidad más fuerte que peguen eso ya es una cosa bastante complicada ya sabiendo de qué habilidad está en el meta del personaje por el momento si tú desconoces o buscas información adicional sobre esto ya que hay una cierta cantidad de habilidades bastante que incluso a mí se me hace difícil de enseñarles porque varía siempre pongan la habilidad que ustedes creen que sea más fuerte de trascendencia o fuerza en este caso yo le puse esta y el máximo valor es 12% una vez que tengan esto ya menos importante es el triángulo éste solamente aumenta la resistencia y la vida como también el ataque un poco del set una vez que tengan esto esta prenda está perfecta o sea todo esto los valores máximos valor de refuerzo 12% el nivel 29 y 3% este set ya no se le puede mejorar más a menos que sea la mejora recuerden que la mejora si esto varía esto también aumenta en este caso valor de refuerzo volvemos a hacer el ejemplo si pasa a ser más 11 más 11 con más 2 es más 3 así que más 13 de daño a todos bueno esa es la prenda superior ahora busquemos la prenda inferior en este caso es lo mismo 3 por ciento de daño de daño crítico y lo que varía y es opcional que es la piedra de habilidad este en particular hay dos valores bastante buenos y esto quiero que lo entienda es grupo valor de refuerzo y ataque si eres ataque físico usen ataque si eres mágico el ataque mágico pero en caso que tú juegues en grupo la mejor opción es daño contra jefes es una alternativa bastante buena porque este bus es grupal o sea que tú tienes a alguien por ejemplo pongamos a dos personas estás jugando conmigo y yo doy un bus de ataque yo te daría en este caso valor de refuerzo 2 más 10 12 12 por ciento de ataque y si tú tienes daño contra jefe tendrías 10 con el 12 por ciento donde tendrías un 22 por ciento de daño para causarle al jefe en este caso el daño contra jefe obviamente solamente sirve para los jefes y esto de ataque sirve permanentemente esto esta habilidad sirve tanto en escenario o solamente dedicarte a pelear contra jefes así que tengan en cuenta eso muy importante son dos opciones bastante buenas y vamos a continuar con la siguiente prenda en este caso vamos a poner las botas voy a dejar los guantes para el final las botas por particular solamente ponemos daño contra jefe que es la una de las buenas opciones la mejor hasta el momento y también hay otro que es tiempo de espera esta también la usan o sea el tiempo de espera de las habilidades de fuerza o trascendencia esas piedras son bastante buenas por el tema de que las habilidades de trascendencia dependiendo del personaje si eres de fuerza o de trascendencia usa esa para que puedas tirar más rápido las habilidades el efecto sea más rápido y puedas espamear en escenario muchas veces pero en particular la gente mayormente usa daño contra jefe para causar un daño elevado y por último los guantes que es la prenda más importante de las cuatro para que sepan cuando me han dicho cuáles son las prendas más importantes en orden en orden son los guantes la superior la inferior y por último los las botas en caso de que quieran mejorarlo más 11 primero los guantes luego la superior la inferior y por último y no tan innecesariamente las botas recuerden eso ahora vamos a empezar por qué razón los guantes son los más importantes por el tema de la habilidad que hay dos bastante buenas y vamos a empezar con la mejor opcional para todos que es 5 por valor de refuerzo el daño para todas las habilidades se aumenta excepto en la hiper habilidad esto cómo funciona si tienes valor más 10 por 5 50 a daño a todas las habilidades en este caso si vemos los stats esto te da 50 a flexibles tenacidad fuerza trascendencia te dan 50 a todo eso esa es una de las prendas que más lo recomiendo ese efecto a los que usan habilidades de fuerza y o trascendencia por qué razón por el tema de qué esto siempre va a ayudar para todos por el tema de que tú siempre espameas como cuatro habilidades y las demás pueden ser de trascendencia por lo menos tienes un poco de daño y el daño es instantáneo no tienes que acumularlo ahora la siguiente piedra que la tengo acá es ésta al usar habilidades de trascendencia amados de refuerzo cómo sirve esto ahora siempre hay el debate típico de cuál es mejor pero yo les digo que el mejor para este de valor de refuerzo él es el de trascendencia por el tema de que cuánto sería ahora sería 10 más 2 12 ahora éste se acumula hasta por 5 significa que 12 por 5 60 o sea tiene 10 por ciento más con la diferencia dado de por qué el de fuerza no se usa y 7 3 de trascendencia la diferencia es que el de trascendencia dice durante 15 segundos cuando tú usas de fuerza son 10 segundos a menos que tú seas una ahora podría ayudarle pero eso depende del tema de cada uno por el tema de que de trascendencia por ejemplo si eres un chum tienes varias habilidades de trascendencia y siempre vas a mantener el por cinco por más que quieras pasando el tiempo vas a pegar más que la otra piedra y por ende si tú estás peleando con un rey de los que están al final esto siempre te va a ayudar mucho porque el rey te vas a demorar más de media hora o 15 minutos o 7 minutos en derrotar y es mejor acumular daño y pegar fuerte así que el daño en trascendencia es bastante bueno desde ese punto pero como dije son opiniones así que espero que esto no les salga el debate final es depende de cómo gusten y pueden usar ambas opciones son bastante buenas y como siempre daño crítico siempre en todas las prendas bueno con este punto ya sabemos que son los más útiles como han visto las prendas que yo uso bueno que me falta una tiene 10 por ciento y bueno estas son las prendas que tiene dragón cita ya ahora vamos por el tema de que el sol que es lo que tienen gastado y esto ya es un tema un poco ya muy interno que son las piedras que estoy usando que en este caso ahora yo no uso las piedras de sabio que son estas como ya saben estas dan un estado aleatorio que es bastante elevado como ya saben puede dar de 6 por ciento de veneración de críticos recuerden que son los valores más usados recuerden la veneración tienen que tenerla en un 80 o un 100 por ciento ahora la pregunta porque dragón dragón dragona tiene esto por el tema de que como solamente estoy dedicándome a enfrentarme a los jefes esto es bastante bueno o sea para terminar yo siempre uso lo más fuerte para derrotar el jefe ya que el jefe es lo que para la parte más difícil en este caso solamente enfrentamos a jefes una vez que tú tienes equipado bien el cdl no no requiere es estar literalmente y puedes engastar daño contra jefes o sea esto ya es al final al final por lo que yo recomiendo a la gente que recién empieza engasten con piedras del sabio no hagan esto recalco solamente lo hagan cuando ya tengan el cdl no perfectamente engastado porque el 3% de daño crítico y si lo tienes recuerden más días va a ayudar mucho en caso que tú tengas más 9 no hagas esto o tengas menos no pongas daño contra jefes porque se te va a ser muy complicado hacer los escenarios ya que no vas a tener que estar y vas a depender mucho del arma que tengas en este caso yo tengo una arma bastante fuerte y más que nada usen esto si es que tienen la la debo y la legendaria esa esa porque te da muchos estado como ya han visto todo el cd dragona tiene daño contra jefes por el tema de que ella se dedica a luchar contra los reyes todo todo tiene daño contra jefes no tiene estado en el set pero esto solamente lo hacen exclusivamente a personajes que no requieren de stats en ejemplo lo mejor que pueden poner es veneración a full y obviamente tienen que aprender mucho de su personaje que tengan incluso una pasiva que les dé crítico o si son ravens en este caso el veteran coman que se consume vida y puedo usar la potencia de voluntad inquebrantar la potencia de voluntad inquebrantable te da 100% de impacto crítico al tener menos de 50% de vida esto siempre y cuando sea la única así que esta potencia está siendo muy llamativa para las personas incluso yo le he gastado a la arma daño contra jefes por el tema de que solamente en los últimos escenarios se dedican a esto hay gente que ya incluso en el arma se ponen el daño contra jefe y en el ibe pero en el ibe yo no lo reti no lo pongo porque ya es algo que extremadamente exagerado realmente yo le pongo veneración porque es lo mínimo y algo de crítico obviamente tienen que tener una combinación bastante especializada en esto y obviamente si eres un recién nuevo no lo hagas porque es bastante exagerado siempre y cuando tenga los implementos o sea tengas un buen ser y ve que da buenos stats puedes hacer esto también con el grupo de accesorios necesarios pueden ver la combinación que estoy usando que es bastante buena para mi personaje por el tema de que yo uso el potenciador por una pasiva ya ahora vamos a explicar por qué razón me puse daño contra jefe en totalidad como ya saben mi personaje lo conozco bastante bien incluso las pasivas en este caso yo donde se requiero el potenciador de poder que sea reducido por el tema de que al tener el potenciador de poder tengo 45 segundos de poder utilizar mis habilidades con el sistema natural force que le ayuda a la rena a causar daños adicionales con el doble de daño en este caso en esos 45 segundos puedo pegar bastante pero ahora donde está el engaste de crítico el engaste de crítico está en esta pasiva al usar tres habilidades se activa esta pasiva las habilidades que yo use están al 100% de crítico muy aparte que me dan daño crítico en la habilidad un 20% y muy aparte vamos a seguir con esto que estas habilidades son 100% crítico que es tormenta perfecta tornado de flechas patada de os cuchilla giratoria patada circular y tormenta demoníaca estas habilidades obviamente la voy a usar y ya no requiere engaste de crítico ya lo vieron ya no necesito el estado de crítico si ya tengo esto o sea siempre voy a pegar crítico ya con eso ya sabemos que el impacto crítico para este personaje no es necesario ya ahora otra cosa adicional si es que tienen que saber mucho del personaje en este caso aquí hay otra pasiva por qué razón necesito el potenciador porque acá al tener las energía o el sistema de la arena a tope o sea en potenciador voy a tener un 13% de daño así que al estar yo en potenciador y activar ambas pasivas anteriores voy a tener más daño así que al saber mucho de tu personaje puedes armarlo dependiendo de lo que hace así que yo me dije todo esto y voy a estar con menos tiempo así que este objeto me va bastante bien así que armé todo este set dependiendo de lo que requiere el personaje tienen que saber muy bien porque hay otros personajes no van a usar lo mismo que yo porque no le va a funcionar porque es depende de cada pasiva de cada uno de ustedes por eso que tienen que saber muy bien de lo que se están armando voy a parte de que obviamente me reducen los puntos de combate pero no es tan necesario tener unos puntos de combate muy elevados porque si quieres tener puntos de combate yo te diría ponte en gaste crítico impacto crítico todo 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 el set y vas a tener obviamente mucho también el daño de refuerzo este a todas las habilidades siempre te va a aumentar yo les recomiendo si no pueden tener el por 5 pongan 44 daño a todas las habilidades bueno ahora que uso contra la resonancia obviamente las habilidades que yo uso en este caso habilidad de fuerza 100 puntos y consumo de pm para que pueda espamear más habilidades de allí el pv y el pm de allí ya no hay más que subir puede ser tiempo de espera pero en mi caso como yo uso esto para pv pongo probabilidad de atributo esto es lo más que se pueda decir a ver la identificación de las cosas pueden tenerla yo la recomiendo de desplazamiento porque el tema de que tú te desplazas con las stats que son puro daño necesitas moverte en el mapa muy rápido para esquivar al jefe así que yo les recomiendo pónganse la identificación de 12% que es el máximo como ven tengo 12 10 10 y un poco de velocidad de ataque no está nada más pero en mi caso yo les recomiendo que lo pongan como mayormente los de otro servidor ponen desplazamiento para que puedan moverse y esquivar los patrones de ataque de los jefes recuerden el anillo de el accesorio y bueno para esta combinación yo requiero esto muy aparte de los títulos el mejor título hasta ahora es el de acá por el tema de que da 3% de adaptabilidad porque en los nuevos jefes para que entiendan tienen un debut que les quita los stats de ataque también acá le da absurda al impactar o recibir impacto 5% más y daño 5% es un buen título también el de torre igual esos son los implementos que pueden usar para ser más fuertes yo les recomiendo que lo hagan y bueno por último vamos a ver lo del arma que muchos también quieren saber qué es lo que le he puesto al arma aunque esta arma la uso para pp y no para lo que estamos usando ahora porque lo que estamos usando actualmente sería otro tipo de engastes que en vez de hacer otro vídeo muy aparte por lo que les puedo decir que vayan buscando impacto daño crítico en el mejor estado en caso de que tienen esta arma o si no 1.1 de daño todas las habilidades esto es bien al azar si ustedes tienen la te voy pueden configurar la personalizar la dependiendo de que stats no son útiles pero ya esto ya viene a ser para otro vídeo les voy diciendo es un vídeo que más adelante más les voy a enseñar pero por el momento esto después de dar un poquito más de daño el otro cuadro para informarles es para la legendaria nueva que la de rosa que más puede tener estas opciones pero estas piedras como le digo son bastante caras así que traten de solamente tener la voy con los stats los engastes ya son un problema que puede ser más adelante y lo van a tener pero bueno esto es lo que puedo enseñarles hasta ahora de cómo armar un sedelia no pero los implementos que tienen las combinaciones que pueden ser buenas opciones para todos los personajes hay una o una personalizada sabiendo de las pasivas que puedan tener recuerden los engastes que tengo solamente son dependiendo de cómo juego de mi estilo de juego yo no les voy a decir engaste en daño contra jefe es lo mejor yo les diría que si es lo mejor pero siempre y cuando tengas ya engastado bien el sed porque para mí me va muy bien o sea yo paso todos los escenarios por el tema de que tengo el sed eleno bien armado pero yo les recomiendo no hagan esto no lo hagan hasta que recién tengan buenos accesorios buena composición de sed en el ibe y una arma bastante buena en este caso si tienen la arma te voy más 10 más 11 o si pueden maligrosamente o más 2 es lo que recomiendo espero que les ayude este vídeo y como siempre tengan suerte saludos y cualquier cosa me pueden visitar en mi página o hablarme siempre voy a estar abierto para todas las consultas y bueno gracias a todos muchachos hasta la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos Gracias por ver el video.